Eran las dos opciones que tuvieran y yo viene. Un 2-2, entonces pienso que en el primer tiempo merecíamos un poco más, pero bueno, sí, yo soy un amistoso para prepararnos tanto a Dios como a Dios, no importa la Copa de Oro y vamos a ver qué pasa. Tuviste en el primer tiempo dos pases importantes para los goles, ¿qué pasó en el segundo tiempo? ¿Te quitaron espacios? ¿Te sentiste un poco más incómodo? ¿Qué cambió? No, no, y pienso que Medico también apretó más arriba, no dio tanto espacio como en el primer tiempo, pero bueno, son cosas del partido, igual que tuvimos opciones en el segundo tiempo, pero bueno, un 2-2 y hay que seguir trabajando, igual es un partido de preparación, no más definida dos. ¿Qué más de confidencia es de su propiedad de un prematural en los últimos tiempos? Creo que sobre todo aquí se vamos muy bien, así que hicimos un gran partido y se vamos muy bien. ¿Qué diferencia del equipo hizo diferente a la segunda parte o pasquero y la segunda parte de la gente? No, no, tampoco, llevamos mucho, pero llevamos un gol muy rápido. Muchas gracias. Muchas gracias.